Pues ya se ha acabado el Gran Premio de España y casi que menos mal, ¿eh? Porque se ha hecho... se ha hecho... se ha hecho largo Se ha hecho largo, no... no están saliendo buenas carreras Últimamente en nuestro circuito no... no está siendo el... el Gran Premio más esperado del año Eh... no ha sido la peor de las que hemos vivido en España los últimos años De hecho me atrevo a decir que es de las mejores Pero eso no habla bien, porque es una carrera de 5 y medio justito Y porque soy muy buena persona yo Pero... pero hay... hay problemas en el... en el circuito Luego lo hablaremos al final, no quiero empezar el vídeo por ahí, ¿vale? Luego hablaremos al final de por qué quizá el circuit no da tan buenas carreras como... como otros circuitos Pero... es cierto que ha tenido momentos la carrerita en la que... la expectativa de lluvia Y un poquito el... objetivo que teníamos de ver a los Pirelli hacer magia Como hicieron la semana pasada en Silverstone Nos han mantenido más despiertos que la propia acción que estaba sucediendo en el... en el circuito Pero bueno, de eso hablamos al final porque hay que empezar los apuntes Ya sabéis de qué va esta sección Vamos a ir comentando detallitos de la carrera Y luego me diréis, pero es que no has hablado de esto Es que son detallitos, no es todo Yo no me puedo apuntar todos Me he hecho un TXT muy grande O sea, me he hecho un TXT con... Uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... Y siete puntos ¡Siete puntos, eh! O sea, ya los quisiera Williams, eh Quiero empezar hoy con Renault porque ha vuelto a decepcionar Si es que aún que había alguna posibilidad de ilusionarse con ellos ¿Vale? Renault es una escudería que yo... yo... yo no soy capaz de comprender Cómo no pueden ser competitivos dos carreras seguidas Dos... o sea, no son... son incapaces de hacerlo bien durante dos carreras seguidas Estamos todos contentísimos con lo que hicieron en Silverstone Estamos todos pensando que, madre mía, parece que Renault por fin empieza a acercarse a la zona que le corresponde Que es a competir de tú a tú mínimo con McLaren De hecho, deberían estar delante Pero, otra vez, que... que... que no Que no son capaces de juntar dos... dos carreras seguidas buenas Sí, en Silverstone lo hicieron porque eran en el mismo circuito, ¿vale? Pero no son capaces de... de... de ser... eh... ¿Cómo se llama esto? Constantes, ¿vale? No me sale la palabra No son capaces de ser constantes Y así, en el Mundial de Constructores, lo van a pasar muy mal Es que, al final, no solamente van a quedar detrás de McLaren y de Racing Point Sino que, al final, van a quedar detrás hasta de Ferrari Que luego hablaremos de ellos, ¿eh? Pero Renault está poniendo muchos puntos con un coche que, a priori, no parece tan malo O sea, yo creo que hoy han confiado demasiado en lo que pasó en Silverstone Han creído que Silverstone y Montmeló son más parecidos de lo que son en realidad Que pueden tener sus similitudes, pero son dos mundos distintos Y han querido ir a una sola parada con los dos coches Que yo es algo que no entiendo el jugártela Con dos coches, cuando no estás teniendo buen ritmo Apuesta una estrategia con uno Y otra con otro, que igual algunas ciertas Pero bueno, eso es un poco ventajista decirlo ahora Han creído ir a una parada los dos coches Y no les ha salido bien, no han conseguido ningún punto Cuando Renault, sinceramente Ahora mismo creo que todos estamos de acuerdo En que es un coche más rápido que El Alfa Tauri de Gasly, que se ha colado en puntos O incluso el Ferrari de Vettel están ahí Así que, mal, mal Renault No creo que sea tanto problema de coche Como de gestión del equipo No son capaces de sacarle todo el partido al coche No, 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 algo le falla a Renault Y no da buenas sensaciones para el año que viene Para Fernando Alonso, en absoluto Lo siento mucho si estás enganchando alguno a la Fórmula 1 Este año pensando en el Renault del año que viene de Fernando Alonso Pero no hay buenas sensaciones en este equipo Y no son todos los problemas del coche, en serio O sea, el coche no es una maravilla, está claro Pero me da la sensación que ese mismo coche Gestionado por Andrea Seidel, por ejemplo Que es uno de los artífices de que McLaren haya resucitado Estos últimos años Creo que Renault estaría muy por delante De lo que hasta ahora Con otra gestión deportiva Tanto en carrera como a nivel estructural Probablemente, pero bueno, esto es Es hablar sin saber Tampoco todo muy bien Yo siempre digo que tiene que ser muy complicado Gestionar un equipo de Fórmula 1 Pero da la sensación de que Renault no es capaz De aprovechar ni al 80% Todo lo que tiene Y está perdiendo muchos puntos Y al final En el Mundial de Constructores Todos estos puntos que pierdes Te van a costar posición No solamente con Racing Point Que la tienen perdida todos los de la zona media Incluso McLaren Yo creo que ya no se la recupera O sea, yo creo que a Racing Point La tercera plaza de constructores No se la va a quitar a nadie Van a perder posición con McLaren Y van a perder posición hasta con Ferrari Que ahora mismo Para mí Yo creo que Ferrari es peor coche que el Renault ¿Vale? Así que No No, no Está perdiendo muchos puntos Renault Está perdiendo muchos puntos Y eso luego es dinero Para el año que viene Y ahora mismo el dinero no está para tirarlo O sea, las posiciones del Mundial de Constructores Cuestan dinero Y Renault me da Que va a perder bastante dinero este año Como no sean capaces de De hacerlo bien dos carreras seguidas De verdad No creo que sea tan difícil Vamos a hablar de Ferrari Vamos a hablar de Ferrari Porque ha entrado de lleno en la mediocridad O sea Ha entrado en un terreno muy pantanoso De la parrilla Del cual es muy complicado salir Que es la zona media Yo he dicho varias veces A lo largo del año Que creo que Ferrari terminará saliendo Porque le corresponde Es que es Ferrari O sea, no sé Me cuesta concebir que Ferrari pueda estar Más de un año tan mal Me cuesta creerlo Pero me temo que este año Me voy a tener que acostumbrar Porque no es fácil Salir del bucle Donde está entrando Ferrari Leclerc con un fallo eléctrico Que le paró el coche Tuvo que abandonar Vale, un fallo eléctrico Que no sé bien si se produce Porque pisa el kerb Se apaga el coche Y le hace trompear O trompea y hace que se apague el coche Yo he visto la maniobra varias veces Y no sé Qué es lo que pasa antes Pero la sensación es Que pilla un kerb Se le fastidia la parte eléctrica del motor Y eso le hace trompear Más que al revés Pero bueno Sea lo que sea Mal, vale Fallo en un Ferrari Y después les quedaba El otro piloto Del que de vez en cuando Se acuerdan que tienen Que es que Sebastián Vettel Con una estrategia Que no te la firma Un niño de 3 años No te firma la estrategia Que le ha hecho hoy Ferrari A Sebastián Vettel Con 30 vueltas Con neumáticos medios 30 vueltas Con neumáticos medios Apuntaos bien el número Y 36 con blandos O sea Con más vueltas En los blandos Que en los medios Eh Ha sido Especialmente ridículo Y dañino Para la imagen de la escudería Ver la radio Que ha tenido Sebastián Vettel Con sus ingenieros Preguntándole Los ingenieros a Vettel Que que le parecería Cuando ya llevaba 10 o 12 vueltas De neumático blando Eh Ir hasta el final Con ellos Vale Quedaban en ese momento Me parece que 15 vueltas O 16 Y le preguntan A Vettel Que que le parecería Ir con esos neumáticos Hasta el final Y les dice Y les dice Vettel Es lo que hemos hablado Antes Vale A lo mejor lo han dicho Con palabras clave Lo típico que se dice En plan A Plan B Plan C Pero como estará De mal la relación O lo poco que hablarán O lo torpes que serán todos Prefiero pensar en las dos primeras Porque me cuesta creer Que haya ingenieros en Fórmula 1 Torpes como tal Por definición Que ha tenido que ser El propio Sebastián Vettel El que diga La estrategia A voces Por radio Vale Para que se entere Todo el mundo Para que Para que toda la parrilla Le pudiera contraprogramar La estrategia Ha tenido que decir A voces por radio Que si Que quería ir hasta el final Eh Insisto Vettel ha sido capaz De quedar séptimo Para mi ha sido El hombre de la carrera Para los votos también Ha sido nombrado El driver of the day Y da la sensación De que con una estrategia Un poquito mejor No te digo Ni con la mejor Con la Estrategia no existe Ni con la mejor Estrategia posible No, no, no No hablo de la mejor Estrategia posible Con una estrategia Lógica Punto Me da la sensación Que hoy podría haber Quedado sexto O incluso colarse Entre algún racing point Porque si algo bueno Tiene Ferrari este año Lo único bueno Que tiene Ferrari este año Es que conserva bien Los neumáticos Los conserva muy bien Vettel ha ido a una parada Y ha hecho 36 vueltas Con un neumático Que a otros No les duraban 15 Y aun así Yendo a una parada No ha sido capaz De quedar por delante De un McLaren Como el de Sainz Ni del racing point De Pérez Que iba a dos No, no sé Me da la sensación De que hoy Vettel Ha dejado escapar puntos Que una mejor estrategia Con Ferrari Lo hubiera permitido Quedar sexto o quinto Sin ningún problema Porque creo que a una parada Podría haber quedado por delante De Carlos Sainz Pero no Ha estado todo tan mal planeado Que cuando Sainz Le ha ido a atacar Él ya estaba sin lonas ¿Vale? Pero aun así Tiene mucho mérito Porque ha conseguido aguantar Detrás a Alex Albon Que venía pues Con neumáticos más frescos Y con un coche Bastante mejor Que el suyo ¿No? Así que bien De verdad Hombre de la carrera Sebastián Vettel Me da lástima Ver la relación Que está teniendo ahora mismo Vettel y Ferrari Pero el séptimo puesto Que ha conseguido hoy Da para poner banderita nueva En Maranelo O sea yo Si coordinara a Maranelo Si fuera el jefe De decoración de Maranelo Que no sé si existe Bajaría los requisitos Para poner banderas A puntuar ¿Vale? Para yo que sé Para que no se les olvide Como se hace Porque no van a ganar Una carrera hasta 2022 Por lo menos ¿Vale? Así que Yo bajaré los requisitos Yo llegaría Hablaría con el comité De Ferrari Y diría Vamos a bajar los requisitos A que puntúen los dos coches Por ejemplo Y que eso dé Para poner una banderita Porque si no Va a llegar 2022 Y se les va a haber olvidado Es que no van a saber A qué botones Hemos tocado por encima El tema Albon Pero no quiero dejarlo ahí Quiero profundizar un poquito Porque vaya Vaya papelón De Alex Albon Aunque Siendo justos Red Bull Lo sacrificó Un poquito Al principio Poniéndole duros Simplemente para ver Qué tal iban Qué tal le funcionaban Los duros a Alex Albon Y si eso Arriesgar con Verstappen Albon ha quedado Ya no el segundo piloto De Red Bull Ya es el tercero O sea Ya es el que prueba Los neumáticos Repita una carrera Ha sido un poco Sorprendente Ver como Red Bull Ha ido directamente A saco A por Albon Y la ha sacrificado Ha sido un mensaje Tan claro De nos da igual Tu posición final Tú ven Que te vas a poner Los duros A ver si rinden bien Que yo soy Albon Y es normal Que no pueda tener Luego confianza Para conseguir la posición Que igual le corresponde Que entiendo Que es Que va antes El huevo o la gallina Que va antes El bajo rendimiento De Albon O la poca confianza Que le da Red Bull Yo lo entiendo Estoy de acuerdo Pero Hay que partir Desde la base De que no está ayudando Red Bull A Albon A poder acercarse A Max Verstappen Pero aún así Aún así En pista No fue capaz De recuperar posiciones Ante coches Más Más electos Ha tenido maniobras Muy bonitas Alex Albon Ha tenido maniobras Muy bonitas Ha tenido los típicos Alantamientos Que hace Alex Albon Que no será rápido Pero los hace muy bonitos Pero luego no ha sido capaz De recuperar la posición Con Sainz Que ha conseguido salir Delante de él En la parada Y ha conseguido sacarle distancia Y no ha sido capaz De adelantar a Sebastian Vettel Que es lo que me parece Especialmente grave No haber sido capaz De pasar a Sebastian Vettel Porque Red Bull Es un coche Claramente Superior a Al Ferraria Sebastian Vettel Que además Es que iba En las lonas ¿Vale? Y para más Inri Que se suele decir Gasly Ha quedado justo detrás Me parece que a un segundito Ha entrado muy muy cerca Quizá Levantando El debate Que yo Medio sugerí ayer De que igual Ya hay reuniones En Red Bull Para ver Que hacemos Con este tema Porque Gasly Está rendiendo A un nivel excelente Y Albon No Y Gasly Con un Alfa Tauri Está consiguiendo resultados Peligrosamente parecidos A los de Albon Con un Red Bull Aunque vuelvo al tema Que comentaba ayer Creo que esto No es tanto problema Ni del propio Albon Ni del propio Gasly Sino de la configuración De la configuración del Red Bull Que está hecha Única y exclusivamente Para un piloto Yo no entiendo Esta estrategia Lo he dicho varias veces Creo que no es positivo Si está muy bien Tienes a Verstappen segundo Pero tu otro piloto es octavo Sumas más puntos Si tu primer piloto es tercero Y tu segundo piloto es cuarto ¿Vale? O sea Sumas más puntos creo Haciendo dos coches Medio buenos Que uno bueno Y uno malo ¿Vale? Pero Ya está Que no es que sea uno bueno Y uno malo Sino que solamente Lo sabe conducir Uno de los dos pilotos Creo que Red Bull No va a encontrar nadie Ni volviendo a subir a Gasly Creo que no va a encontrar nadie Que le dé Que le dé Un rendimiento parecido Al de Verstappen Salvo algún fuera de serie Nivel Hamilton Ricciardo O Leclerc Los tres son imposibles Así que no No sé Creo que en el mundial De constructores Esta estrategia Como Racing Point Aprenda a gestionar Lo que tiene A lo largo de la temporada Pueden perder el segundo puesto Del mundial de constructores Frente a ellos O sea Lo digo totalmente en serio O Red Bull aprende A gestionar a su segundo piloto Que insisto Yo no digo que Albon Este siendo lo mejor posible No estoy hablando De que Albon No tenga nada de responsabilidad En lo que está pasando Pero Red Bull aprende A gestionar un poquito El segundo coche O al final Racing Point Por ejemplo Que ha quedado cuarto y quinto Luego hablaremos de ellos Poco a poco Va a poder recortarles puntos O sea Tiene que tener esto en cuenta Me parece a mi Christian Horner Tendrán que hablarlo Entre ellos Y ver que pasa Porque insisto Creo que no es tanto Problema de nombres Lo del segundo asiento de Red Bull Sino problema de configuración De ese coche Pero bueno Es mi forma de verla Aún así Insisto No, no Decepcionante Alex Albon Porque al final Sea como sea el coche La realidad Y lo que se ve En pantalla Es que un piloto es segundo Y dobla a su compañero Que es octavo Y eso no No es una buena imagen Y vamos a hablar de Carlos Sainz Porque es el piloto español Estamos en el Gran Premio de España Y por qué hay que hablar de él Porque lo ha hecho muy bien O sea Muy muy bien Carlos Sainz Parecía que Que el chasis Que los problemas del chasis Pues eran ciertos Porque este fin de semana Se lo han cambiado Y ha sido más rápido Que Norris durante todo El fin de semana Tanto en clasificación Como en carrera Y hoy Con paradas Que increíblemente Han durado menos de 15 minutos Y sin incidentes Pues ha colocado El McLaren sexto Y Y que Con la sensación de que Podría haber tenido un poquito más O sea Hoy me he quedado con la sensación De que Carlos Sainz Aunque sexto Es un resultadazo Porque Racing Point Es otra liga A pesar de que en carrera Se igualan un poco Con el resto Racing Point es claramente El tercer equipo Han sido capaces De quedar sextos Y casi a punto De superar a Pérez Aunque haya sido Por una sanción Que por cierto No entiendo nada En absoluto De esa sanción Que le ha metido 5 segundos A Pérez Porque al menos Lo que han repetido En pantalla Era un doblaje Normal y corriente De Hamilton Me parece Del Mercedes de Hamilton A Pérez No ha habido nada raro Y en principio Han sido 5 segundos Por entorpecer Comandera azul O ha sido en otra maniobra O no No lo he entendido Pero bueno A pesar de ello Pérez Pues ha perdido la posición Con Stroll Pero no con Sainz Ha quedado quinto Mucho mérito También Mucho mérito También la posición De Checo Pérez Después de De estar dos semanas parado Y en los efectos del COVID Él lo decía antes de la carrera Que bueno Pues que Se ha notado más débil Muscularmente Pero ha sido capaz De acabar ahí Y Stroll Bien también O sea Iba a quedar detrás de Pérez Pero bueno Bien O sea Racing Point Hoy Ha sido capaz De materializar La posición Que les corresponde Por coche O sea Hemos dicho Toda la temporada Que Racing Point Es el tercer equipo Pero hasta ahora No habían sido capaces De sumar Todos los puntos Que les corresponde Hoy sí Y si empiezan a aprender A quedar ahí Pues son un serio candidato Y no lo digo de broma Al segundo puesto Del mundial de constructores Porque Red Bull Porque Red Bull Está jugando solo Con un piloto Y eso Es peligroso ¿Vale? Pero bueno Volviendo a Sainz Que al final Le he abandonado Muy bien O sea Muy bien Muy agresivo Ha vuelto ese Sainz De maniobras Bonitas De 2019 La que ha tenido Con Esteban Ocon Y con Alex Albon Saliendo de boxes Ha sido preciosa Estaba pasando A Ocon en recta De repente salía Albon De boxes Y se ha metido Entre medias De los dos Alargando Esto Ha sido muy bonito De ver Y luego Se ha defendido Muy bien De Alex Albon Que adelantando Es buenísimo Le ha mantenido El interior Y en una maniobra Que algunos dicen Que ha sido demasiado agresiva Yo no No lo veo sanción El propio Albon decía Dangerous Bueno No me ha parecido para tanto Ha sido capaz De mantener la posición Y ya luego Albon no ha podido Cazar al Al piloto madrileño Así que Muy bien Muy bien McLaren Sexto Sainz Décimo Norris No ha sido la carrera de Norris Con una estrategia parecida A la de A la de Carlos Pero bueno Bien Puntitos Han sumado puntitos Su lucha es el cuarto Vale Su lucha es el cuarto puesto Su lucha es con Ferrari Y con Renault Porque me da a mi que Ferrari Mira que he dicho varias veces Que creo que terminará remontando Y quedando al menos tercero en constructores Pero cada vez tengo más dudas Me da la sensación De que en la lucha McLaren Ferrari Renault Los más fuertes Ahora mismo son Son McLaren Si queréis metemos Alfa Tauri También en la lucha Por el noveno puesto de Gasly Que tiene un mérito increíble Lo que está haciendo Gasly Pero No veo Alfa Tauri tan fuerte ahí Y además Kiviat nunca termina De hacerlo igual de bien Que Gasly Entonces compitiendo el solo Va a estar más Más complicado Pero creo que claramente Alfa Tauri está En una liga Entre medias De la zona media Y la zona baja Que serían Haas Williams Y Alfa Romeo Así que muy bien Muy bien Carlos Sainz Y muy bien McLaren Hoy no No podían sacar mucho más Con un poquito más de suerte Quizá en la primera parada de Sainz Que le obstaculiza El propio Albon con duros Quién sabe Si se podría haber colado Entre medias De algún resimpo Ni en carrata Pero Bien Bien Carlos Sainz Sexto Veremos si Son capaces De seguir así Cuanto menos horrores Cometa McLaren Son el equipo más consistente De la parrilla De la zona media La cuarta posición Insisto son los favoritos Y lo de Hamilton Verstappen y Bottas ¿Qué? ¿Qué hacemos con ello? El trío de podio El nuevo trío de podio Que apunta a marcar Rekord Al nivel Yo El podio más repetido Que recuerdo ahora mismo Creo que me tendría que ir Al año 2015 Estos de Hamilton Rosberg y Vettel ¿Vale? Creo que es No sé si aquel es el podio Más repetido de la historia No lo he buscado Seguro que está la estadística En algún sitio Pero Este Hamilton Bottas Verstappen Que Ponlos en la posición que quieras Va a ser el más repetido Me da a mí De la historia O sea Esta temporada es fácil Que más de la mitad De los podios Sean Este Y con razón Porque Hamilton Está en su mundo En su propio mundo En carrera al menos Está en su propio mundo Es verdad que en quali Bottas entra a su mundo Pero en carrera está El mundo de Hamilton De primera posición O abandono por rotura No caben muchas más opciones O fantasía Pirelli Como pasó en En Silverstone Luego está Otro mundo Con Bottas y Verstappen ¿Vale? Donde Verstappen De vez en cuando Se cuela delante de Bottas Con un mérito Bastante grande Aunque ya lo estemos Normalizando No es normal Que Verstappen Acabe por delante de Bottas Con un Red Bull Y después Viene ya El mundito Racing Point El mundito Racing Point Que está Muy pegadito Al resto del mundo De zona media ¿Vale? El mundito Racing Point Es un mundo accesible Para la zona media Pero tiene su Su pequeña capa de ozono Que los protege Del resto Así que más o menos Esta es la nueva Fórmula 1 ¿Os acordáis de aquello De la Fórmula 1 El F1.5? Pues ahora es como Una F1 Una F1.5 Y una F1.75 Más o menos Aproximadamente Donde están Pues eso Racing Point Albon Y el resto Es 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 Raro Es raro Nos va a costar acostumbrarnos Pero es así A Verstappen Solo le veremos Competir por ganar carreras Cuando pasen Pues cosas extrañas A lo mejor Un safety car En un momento acertado Degradación de neumáticos Alta en los En los Mercedes Fallos de motor Fallos de fiabilidad En los coches alemanes Algo así Veremos ahí atacar A Verstappen Y poco más Y mientras tanto Pues a sumar puntos Y a asegurarse Yo creo que al final Va a llevarse el subcampeonato Delante de Valtteri Bottas Pero veremos Es el nuevo Es el nuevo trío de podio A que nos tenemos que acostumbrar Y Hamilton De hecho Hoy ha batido El récord de podios Histórico De la De la Fórmula 1 Con 156 podios 156 podios Vale Lo voy a decir otra vez 156 podios No No es normal No No es No es normal Me da igual Que digáis Que es que con ese Mercedes Me da igual Vale No es normal 156 podios Y no han sido todos con Mercedes Vale A mi me gusta recordar De vez en cuando Que igual hay gente muy joven Viendo la categoría Que lleva pocos años viéndola Hamilton ya era muy muy bueno Antes de Mercedes Vale O sea Que si Que con Mercedes Está haciendo una historia Y unos números Que son de locos Y si Tiene mucho mérito el coche Por supuesto Pero Hamilton ya era bueno Antes de subirse al Mercedes Vale Hamilton ya era bueno Con un McLaren Que no siempre Era el mejor coche Vale Ya ganaba carreras Con un McLaren Que era el mejor coche Y ya ganaba carreras En 2013 Con un Mercedes Que tampoco era el mejor coche Así que Vamos a darle el mérito A Hamilton que corresponde Porque sus compañeros No tienen números Ni cercanos Vale Llevan muchas menos carreras En Formula 1 Por supuesto Tanto Rosberg Que se retiró pronto Como Bottas No llevan tantas carreras En Mercedes Pero no son los mismos Números por temporada O sea Vamos a darle a Hamilton El mérito que tiene Que el coche es muy bueno Por supuesto Pero 156 podios No se consiguen Solo teniendo al mejor coche Necesitas bastante más Y él lo tiene Y por último Comentar Pequeños detallitos Vale De la carrera Que no quería dejar Pasar por alto Buena carrera de Kimi Aguantando el 14º puesto Ya era sorprendente Que lo tuviera en clasificación Más sorprendente Aún que lo pudiera mantener En carrera Aunque es cierto Que sus rivales Pues bueno Los Haas Que en fin Y los Williams Pues son Son Para darle de comer aparte No es una liga De la que haya que estar Muy orgulloso De quedar por delante Pero oye mira Alfa Romeo estaba siendo El peor coche del año Y hoy por lo menos Pues Raikkon en 14º Y Giovinazzi Décimo sexto Pues oye Algo han podido sacar Vale Al menos en carrera Si que siempre es verdad Que Alfa Romeo Ha sido un poquito más rápido Que Williams Aunque Williams En clasificación Si que a veces Les supera Pero bueno Bien Kimi Bien Kimi Ha tenido sus duelitos Ha tenido un duelito Muy chulo con Grocian Que ya sabéis Que Grocian Es patrimonio De la Fórmula 1 Vale Es patrimonio protegido De la Fórmula 1 Y ha visto que estamos Como aburridos En las últimas vueltas Nos ha visto así un poquito Lugubres Nos ha visto un poquito apagados Y ha decidido Hernos un poquito de espectáculo Del que solo Grocian sabe Vale Primero haciendo maniobras Suicidas en recta Con Raikkonen Después luchando De forma absurdamente agresiva Con Giovinazzi Saliéndose por pista Y por último La traca final Que ha sido un pequeño drift En la moreneta Que nos ha A mi personalmente Me ha emocionado Incluso Ha sido Ha sido una maravilla Yo creo de verdad Que Romain Grocian Es patrimonio Es patrimonio Internacional De os protegerle Entre todos Y debe seguir Muchos años en Fórmula 1 Porque de no ser por él Yo en esas últimas vueltas No me entero quién gana Porque estoy durmiendo Vale Así que muchas gracias Romain Grocian Por tanto Y nada Pues a ver cuando le renuevan otra vez Porque digo yo Que tendrán que hacerlo Y en general Lo que decíamos al principio Una carrera Una carrera flojita Vale Una carrera flojita Ahora poniéndonos serios Una carrera de aprobado justo Una carrera de aprobado justito Un 5,5 Si queréis Le voy a dar yo Vale Un 5,5 Y estoy siendo bueno Pero Ha sido una carrera En la cual Estas maniobras locas De Grocian Los duelos que han tenido Norris y Leclerc Que han sido muy bonitos Durante una buena parte De la carrera Y tal Le han dado salsa Algo que Algo que falla Y sinceramente No creo que sea Bueno por cierto También el rumor de lluvia El rumor de la lluvia Que hemos tenido hoy Por supuesto Como no nunca falta Un rumorcito de lluvia En una carrera aburrida No ha llegado Vale Han dicho algunos equipos Que va a llover en la vuelta 50 Y en la vuelta 50 Estaba más seco eso Que secolandia No ha llovido Vale No ha llovido No ha estado ni cerca Y bueno A eso ya estamos acostumbrados Pero lo que quizás No estamos acostumbrados Es a circuitos como Como Monmelo A ver Hay muchas críticas A Monmelo Vale A decir que es un circuito Que da cargas aburridas Y tal Y yo no sé si visteis El sábado Si no lo visteis Os lo recomiendo Vale Ya han diferido Quizás pierda la gracia Pero si podéis verlo La carrera de la F2 Vale La carrera de la F2 F2 es una cosa F1 es otra Por supuesto Vale Pero dejadme explicarme La carrera de la F2 Yo es uno de los mejores Espectáculos Del motor deporte Que he visto este año Lo digo de verdad Vale Fue tremendamente divertida Con un montón de adelantamientos Con un montón de maniobras En el mismo circuito Donde hoy hemos tenido Esta carrera de F1 Vale Y evidentemente La Fórmula 2 Son coches totalmente distintos Y van mucho más lento Y hay otro tipo de formas De tomar las curvas Pero quizás El problema del circuito No esté tanto En cómo está hecho el circuito Sino en que Cada año Los coches son más rápidos En el paso por curva Y ya no hay frenadas En el circuito Es que ya no hay frenadas Es que el único sitio Donde frenas de verdad Es en la curva 10 Y esa recta La que va después de la moreneta Es demasiado corta O sea No hay puntos de frenada Donde adelantar Hay muy pocas zonas Pero no porque La forma del trazado Sea especialmente mala Sino porque Los coches van tan rápidos Ahora por curva Que es casi imposible Que un coche Se la juegue A meterle el morro A otro Y simplemente Claro Si luego El aire sucio Los perjudica Y no les permite perseguirlos Vamos todos a peor Entonces No sé si es tanto problema Del circuito Como de la Fórmula 1 De cómo son los coches De Fórmula 1 En la actualidad Tengo ganas de que llegue 2022 A ver si con esos nuevos coches Volvemos a recuperar La baja del circuito Porque insisto Se pueden tener Carreras divertidas En el circuito Se pueden tener La de la Fórmula 2 Ha sido muy divertida No estoy diciendo Que la Fórmula 1 Tenga que parecerse más A la Fórmula 2 Vale No Creo que son dos cosas Completamente distintas La Fórmula 2 Es la Fórmula 2 Es muy disfrutona Pero yo no quiero Que la Fórmula 1 Es la Fórmula 2 Pero algo hay que ver Algo hay que hacer Algo tienen que tocar Vale Y si en 2022 Siguen siendo curvas Demasiado rápidas Para la Fórmula 1 Pues ya si habría que plantearse A lo mejor Algún tipo de remodelación El circuito Añadir alguna frenada Más fuerte Hacer alguna chica más Ya no lo sé Vale Pero evidentemente Es un circuito En el que los coches actuales No tienen difícil Dar un buen espectáculo Porque creo que hoy había igualdad Y hoy podríamos haber visto Batallas mejores Que aún así hemos visto Batallas muy buenas Y ha sido el mejor Gran Premio de España En varios años Pero falta eso Falta un poquito más De oportunidades Para los pilotos Para adelantar Y nada más Estos son mis apuntes De Gran Premio de España 2020 En general ya digo Carrera de aprobado justito Driver today para Vettel Con el que estoy de acuerdo Y ya está Si os ha gustado este vídeo Por lo que sea Porque hay gente Que le gustan estos vídeos Yo tampoco me lo explico Pues dale like Suscríbete Y acuérdate de seguirme En mis redes sociales Donde soy Tremendamente activo Tengo un Twitch Donde hago muchísimos directos Antes hemos hecho una previa Antes de esta carrera incluso A veces también jugamos A juegos de moda Como el Fall Guys Porque yo quiero ser popular Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Instagram Me tenéis que seguir en Instagram Porque quiero llegar A los 10.000 seguidores Ya lo comenté el otro día Quiero el Swipe Es mi objetivo En este 2020 Me pongo objetivos bajos Porque así Me decepciono Menos Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenéis? Patreon para apoyarme Que sois varios Y de verdad que os agradezco Que os apoyo También con la suscripción De Amazon Prime A Twitch También os lo agradezco mucho Y yo creo que ya Se ha acabado mi spam Por aquí Se ha acabado ya mi spam Yo creo que sí Ahora viene el momento De la cancioncita final De Rafa Que es una maravilla ¡Gracias!